Hola Osvaldo, ¿cómo andás? Yo soy Abelardo de Victoria, Entre Ríos, y tengo este retrojerito en venta. Cualquier cosa, te comunicas o pasas el número, como quieras. Un abrazo amigo, feliz año. Sí, es como vos decís, un cabure del 69, lo compré, soy el tercer dueño, y tiene el motor 52 HP, exactamente. Está en uso, vengo todos los días al campo, tengo un campito cerca de Victoria, 15 kilómetros, voy, vengo, haya barro, no haya barro, el bicho funciona de 10. Hay que hacerle freno, tengo que hacerle freno, es lo único que le estaría, y tapizado. Pero después está perfecto, tengo el manual de fábrica, tengo la alfombra con el logo de IME, está bastante conservado, está bastante conservado. Pero dale, dale, mañana te hago un videíto, tendría que lavarle un poco el motor para hacer el video, porque con estos tierrales lo que no llueve, viste, está bastante sucio. Pero bueno, está bien engomado, tengo un juego de pantanera, pero bueno, todo eso después te armo un videíto y le pongo las roditas pantaneras para que se vean. Y te lo mando, te lo mando a la brevedad. Un abrazo hermano, muchísimas gracias. No se ahogue en la octava, salse con el gasoil, rastrojero 10, el de los militares, el campeón. Economía sobre ruedas, es la feliz realidad. A un beso el kilómetro, con gaso y le retirá. A un duro, resistente, cualquier castigo le aguantará. Rastrojero 10, el para el campo y la ciudad. Rastrojero 10, el para el campo y la ciudad. ¿Quién es causante? ¿Qué piden boludeces ahora? Usted, con el galpón rastrojero. Le tienen manija nomás, le tienen manija. Después de un par de años más, va a ser más barato. Compré un Ferrari que ve, compré un rastrojero. Le tienen manija nomás. ¡Gracias! 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 Gracias.